A ver cuándo nos organizamos y les hacemos una cordial bienvenida a que nos visiten en Mazatrán. ¿Qué tal es? Y aquí, preferentemente el estado de Sinaloa, se procesan ahí ya cebolla, el pepe, chile. Hacérselo mucho aquí al secretario Franco López, nuestro buen amigo de la Secretaría del Turismo. Este ha sido un esfuerzo en Sinaloa, de votar esta planta en Sinaloa, y ahí la tenemos en Mazatrán. Entonces, nos ha ido bien en algunas partes del estado, tenemos mucho que hacer en otras, pero... ...entonces es una muy buena innovación, muy buen innovador método de... Los principales destinos a Sinaloa son Mazatlanos, Moches, Puyacá, la institución de nuestra empresa. Chugatux de México fue fundada en el año 2004. Esto se forma por dos grupos muy importantes. Varios de ellos con los que ya estamos colaborando aquí en México también, y en otras partes del mundo. Estar buscando qué caminos podemos tomar para llegar de la mejor manera y cubrir las necesidades del cliente. La turística de Culiacán, ¿no? ¿Cómo atraer visitantes, turistas a nuestra ciudad? Hablar bien de nuestra ciudad, de su imagen. Además de esto, es muy importante decir que este proyecto nunca se ha hecho. Es algo que traería luego de Culiacán. Este sería el sopa. Aquí Martín, les va a pasar un momento a punto de ir a Culiacán. El zoológico, el museo, el centro de ciencias, demás, a plan... ...se mejora del mercado, lo que es la estemia, que es el sustituto de azúcar que está... ...es el embruzante más antiguo que existe, ¿no? El primero que existió. Podemos irnos cambiando poco a poco. Es decir, en un futuro se va a estar renovando. Oye, no, perdón, esto es opcional. Nosotros estamos poniendo lo que es bien formado. Ya lo que es en el primero de enero. Están imprimiendo, están teniendo todo listo para que el proyecto vaya a marcar. El 15% por los mágicos y 15% los motis. ¿Por qué de esta manera? Como sabemos, Mazatrán es un puerto turístico...